Record Man World TV El mundo de la Navidad Estamos en la Catedral de Ibagué El Pesebre Hoy desde la Catedral de Ibagué En la Ciudad Musical de Colombia Capital de la Cultura en América Record Man World TV Record Man World TV Vea también seguridad de las redes sociales Gracias por ver el video Adiós